¿Cómo puedo agarrar una torreta? O desde allá, o tengo que ir por las de acá A ver, vamos a ir por acá Porque por ahí no sé cómo A ver, ¿puedo saltar desde acá? Es una idea, no sé, tal vez Si salto Es una buena opción Whitley, tienes que Admitirlo Whitley, te veo perfectamente Whitley, ayúdame a pasar al otro lado ¿Cómo puedo llegar a donde están Las otras torretas? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿No? Ok, bueno, vamos a Vamos a regresar, backtrack Vamos a backtrack, aquí puedo tirar ¿Aquí puedo tirar de acá? Ok, vamos a poner por acá A ver si se puede Y la torreta diferente No la puedo regresar La quiero Ey, no puedo regresar What the fuck? Entonces, ¿cómo puedo agarrar una torreta? ¿Abears? ¿Abears? ¿Desde arriba? Nope ¿Por acá? Nope ¿Por acá? Nope El tipo de pensamiento que tengo Es tratar de llegar a esa parte Pero no puedo llegar a esa parte ¿Cómo llegaría a esa parte? A ver, igual ya se abrió algún camino por acá No Whitley, estoy tratando de averiguar Cómo pasar No, quiero pensar en silencio Whitley Quiero llegar a ese ¿Cómo le hago para llegar a aquel lado? ¿Por allá? ¡No, no, no! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Oh! ¡Le tengo! ¿La reguena uno de haber matado a la defectuosa todavía? ¿La reguena uno de haber matado a la defectuosa todavía? No sé cómo llegar afuera Wittudy, no sé cómo llegar afuera Wittudy Es que no puedo tirar portales a ningún lado, entonces ¿cómo le hago para pasar al otro lado? No puedo No sé dónde ir O sea, sé la idea, es lo más probable, que tenga que agarrar una torreta defectuosa Pero, ¿cómo agarro la torreta defectuosa? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por qué no puedo salir? Estoy atorada Entonces, ¿cómo salgo de aquí? Template, respuesta Esto es triste Mi cerebro no piense tan bien Va a ser una respuesta tan tonta Cuando la vea Cuando la vea, si es que la veo Porque puedo tirar por allá Pero mira, me veo por detrás ¿Para que el sistema trae una imagen de backup? Ok, ya deja de estar trolleando Oh, no, hang on ¿Qué si le damos algo más para ver? Claro, es lo que estoy pensando ¿Pero cómo agarro algo más para que lo escanee? Template Me escaneó a mí y me dieron un achievement por eso ¿No? Ok Sí Exacto Ahora, dime cómo sacar un Crap Turrent ¿Eh? Dime cómo Un Scrap, no Crap, perdón Un Scrap Turrent Es lo que estoy tratando de hacer Pero no sé cómo No sé cómo capturarlo No sé cómo salir de aquí ¿Cómo le hago? ¿A dónde tiro el portal? Realmente no tengo la menor idea ¿A dónde lo tiro? ¿A dónde tiro el portal? No me digas que puedo salir por la ventanita Porque si es así A ver, vamos a ver si puedo salir por la ventanita Es lo que estoy tratando de hacer, Whitney Pero no puedo salir ¿Cómo le hago para ir allá? A menos de que esta se abra ¿Puedo abrir esta, Whitney? Ayúdame a abrir la puerta para salir No No ¡Oh, Whitney! Si lo dices 20.000 veces, no me va a ayudar No repite la misma cosa una y otra y otra vez No me hagas cuenta de que googlear esto Porque Qué triste Ok, repítelo mil veces, Whitley No va a funcionar como quiera ¿No? Ey, era una idea Sí, Whitley Repite lo mismo una y otra y otra y otra vez ¿Cómo salgo de aquí? ¿Las están aventando, acaso? Ay, no me digas que los están aventando Ay, los están aventando Qué tonta No sabía que los estaban aventando No manches Eso no se hace Ese, ese Pásamelo, pásamelo, pásamelo Respuesta Uff, lo tengo ¿Qué onda, compadre? Respuesta 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 No presta atención No presta atención a lo que hago Y es lo que sucede A veces Listo ¡Lo funcionó! Ah, sí, funcionó, Whitley Ah Sí Blah, blah Ok, mantén tu ojo en la línea de turra Voy a ir a hackar la puerta Ok Entonces Ajá Ok, estoy en el momento de empezar a hackar Ok, empieza a hackear entonces, Whitley Hackea 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 todo lo que tú quieras Hackea Hackea 10 minutos Hackea un ojo en la puerta Esa Listo, ya, abrí Ya, digo, ya, abrí Ya, pasé ¿Qué onda? Oh, lanzé la puerta ¿Qué onda? ¿Había algún tipo de anunciamiento Antes de abrir? Como un buzzer O un alarm ¿Alguien? 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 ¿Alertura? No, no Eres un hackeador No te preocupes Yo sé que lo eres No necesitas que Que el juego O el edificio Lo reconozca Yo sé que eres bueno Hackeando Ok ¿Para dónde? ¿Para acá? Muy bien, para acá Por acá Por acá Mira Vamos a sacar copias Vamos a sacar copias De las pompis ¿No? Ok ¿Estaba bromeando Weasley? ¡Potato power! Mira ¡Vegi voltage! ¡Ahá! ¿Y esto es que es Electricity from a potato? ¡Sí! ¡Wow! ¡Totally! ¡Oh! Eso lo hizo una niña From a lemon ¡Oh! Potato battery Not a lemon Not a lemon Volcano Make a volcano Vinegar Y soaking soda ¿Qué es? No, baking soda Baking soda Y soaking soda Anything's possible With science Yes I would mix science with it ¿Y eso qué es? Eww Sí, van a ver Un chorro de papas Oh, cielos Dame un checkpoint Porque tengo que pausar mi grabación Sí ¿Estás seguro? Ok, qué bueno Porque yo no tengo la menor idea Hacia dónde estamos yendo La menor idea 100% Ok, seguro No, no es ese camino Entonces Let's try this way Checkpoint Sí Checkpoint Me trae un churro No manches O sea, no sabía Que estaban aventando Las cosas esas Tengo que poner más atención Dejar de hablar Tanto en voz alta Y Me están hablando por teléfono The fuck Hablar un poquito menos En voz alta Y prestar atención Al juego Pero bueno En fin Grêmis Lo tengo que pausar Muchas gracias por ver este video Espero lo hayan disfrutado Uff Calla Este Y denle click en la atención a la derecha Para que vean la siguiente serie De videos de Portal No se olviden de darle un like Y un favorito Si son tan gustosos Si les gustó la serie Y si no les gustó Estos videos Entonces denle lo que ustedes quieran Y que tengan un excelentísimo día Los quiero mucho Bye 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 bye